No te vamos a pagar tu sueldo. ¿No? ¿Es una buena respuesta? Sí. Pues si está del asco y no vas a dar resultados, ya ver si da resultados. A ver, Cristian, tú llegas con tu jefe. ¿Y por qué yo? Es el peor ejemplo que pude haber puesto en el foro. Pero tú llegas con tu jefe. Oye, Cristian, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que a las 8 de la mañana empecemos a ver si llego. Porque el conductor está del asco. Y yo no sé. O sea, empiezo a las 8. Oye, pero es de 8 a 9. No lo sé, papacito. No lo sé, papacito. O sea, empiezo a las 8, no sé si termine a las 9. Porque el programa de Pisa y Corre está del asco. Del asco. A ver, traigan a Superman y que conduzca. Que el maldito periodista que tienen ahí, pues no sirve para nada. ¿Qué es lo que te pasa? Te corren. No te pagan, te castigan. Ya no voy a dar ejemplos y ya no voy a dar ideas. Pero así, si esa es la respuesta de uno de los empleados, de uno de los funcionarios públicos, pues a ver si te pago. A ver si te llega la quincena. Primero los resultados y luego te pagamos. Para que sienta el dolor que ustedes sienten con la delincuencia todos los días en Nuevo León. Pero bueno, les dijo, les dijo. Se les indicó hace años, ¿sí o no, Cristian? Se les dijo, se les indicó, pero no hacen caso. Les dijimos, aguas por quien votan, ¿sí o no? Sí, se les dijo y se les indicó. Dice Rivas, ya ni me digas, no empieces. ¿Y nos hicieron caso? No, nos hicieron caso. Perdón, pero no me gusta decir esta frase, pero se los dije. ¿No? O ya están contentos, ¿no? Como te dice tu jefa, deja de jugar, vas a romper eso, vas a romper eso, lo rompen. ¿Ya estás contento? Pero bueno. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.